Bloomberg compartió vergonzosa adición al discurso de De Petro en la ONU, que tendría aplausos dados a Joe Biden. El canal institucional le transmitió el discurso del presidente Gustavo Petro, pero al final editó el clic y al parecer le puso falsos aplausos que en realidad corresponden a la intervención del presidente Joe Biden. El pasado martes 19 de septiembre, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más allá de sus palabras, los minutos previos a la intervención del mandatario colombiano se viralizaron en redes sociales por la falta de atención que le prestaron sus homólogos y delegados. El presidente Petro intervino después de un receso de cinco minutos otorgado después del discurso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Cumplido el tiempo, los delegados y mandatarios hablaban entre sí, mientras muy pocos se encontraban en sus asientos. La reunión se reanuda, dijo Denis Francis, presidente de la Asamblea General, sin obtener respuesta. Al ver que no obtenía la atención de la sala, golpeó el mazo para llamar la atención de los asistentes. A pesar de este incómodo momento, la presidencia de la República le transmitió el pasado martes en Televisión Nacional hacia las ocho de la noche el discurso del primer mandatario, pero la oficina de prensa habría manipulado el video, incluyendo falsos aplausos al final de la intervención de Petro. El mismo martes, a través de X ante Twitter, se hizo público un video con el que se postuló la idea de que, al parecer, el clic de la participación de Gustavo Petro en la ONU habría sido manipulado. Vean esto, el gobierno Petro, al parecer, manipuló la grabación de su penoso discurso frente a la ONU mediante el canal institucional. Observen en ambos videos, el primero es el original, el segundo añade un fragmento que aparece en que muchos asistentes escucharon su discurso, escribió un internauta en la mencionada red social. Luego de que esta edición al discurso de Petro recibiera fuertes críticas, el medio de comunicación La Silla Vacía pasó al detector de mentiras y encontró que los aplausos que se escuchaban de fondo en realidad corresponden al discurso del mandatario estadounidense Joe Biden. La vergonzosa esa edición fue incluso compartida por la agencia Bloomberg. El citado medio escribió, hicimos una revisión a la transmisión en vivo completa que la ONU hizo el 19 de septiembre, y encontramos que el video que usó Presidencia al cierre del discurso de Petro en realidad corresponde a los aplausos que recibió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando terminó de dar su discurso y se observan en el minuto 2752. De momento la Presidencia de la República no se ha pronunciado frente a la edición que se hizo al video de la intervención del jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU. Tampoco lo ha hecho el presidente Gustavo Petro, quien acostumbra a acudir a la red social para comunicarse.